Y en el camino me encontré a la vecina Todo pasó al volver por la esquina De bolsas de compra venía cargada Y con el beso estaba acalorada Y me acerqué a mirarla de cerca La saludé mirando su belleza Y en el aire se me escapó un suspiro Era detalle elegante como la respir Sube, sube, sube hasta el sol hacia el cielo No nos dejen a medio camino Porque mis manos no tienen descanso Y nuestros cuerpos arden sin remanso Y en el camino me encontré a la vecina Y de placeres se llenó el ascenso Nos perdimos y llegamos al cielo Fue cantor, deseo y calor Sube, sube, sube hasta el sol hacia el cielo No nos dejes a medio camino Porque mis manos no tienen descanso Y nuestros manos no tienen descanso Y nuestros cuerpos arden sin remanso Sube, sube, sube hasta el sol hacia el cielo Sube, sube, sube hasta el sol hacia el cielo No nos dejes a medio camino Porque mis manos no tienen descanso Y nuestros cuerpos arden sin remanso